Los daños por inundaciones en zonas urbanas cada vez son más frecuentes y en numerosas ocasiones la causa no es sólo el diseño, sino también una gestión deficiente de los sistemas. Aquí te presento un curso básico de SWMM donde aprenderás cómo utilizar esta herramienta para gestionar sistemas de drenaje urbano y alcantarillado sanitario. Son 6 módulos y 17 lecciones prácticas donde se explica cómo utilizar esta importante herramienta como soporte de los planes directores de drenaje pluvial urbano y de las propias redes sanitarias. El curso comienza con una parte básica de hidrología urbana en la construcción de modelos propios. Aprenderás todo sobre el motor de cálculo hidrológico e hidráulico del SWMM manejando a detalle la interfaz gráfica y por supuesto aprovechando las ventajas y potencialidades que tiene el modelo en la interpretación de los resultados. Bien sea de perfiles longitudinales o de la construcción de mapas temáticos en planta, tanto de velocidades como de tirantes en una ciudad o un ambiente urbano. Incluso aprenderás a modelar estructuras especiales como lo son depósitos de retención entre otras estructuras. Con este curso aprenderás a diseñar tus propias obras de drenaje pluvial y alcantarillado sanitario y además de gestionar eficientemente tus propios proyectos con esta poderosa herramienta. ¡Gracias!